¿Qué es la parte de la presentación? Bueno, buenísimo. También uso como modo de presentación este cuadro, que es un retrato. Me encontré diciendo en una clase de un bachillerato, una materia que empecé a dar, que se llamaba Arte Cuerpo, en el bachillerato Trans-Mochacelis, en el 2012. A través de un ejercicio le pedí a las alumnas, alumnes, que vayan diciendo quiénes eran y qué se sentían, qué eran. Y ahí empezaron, soy un colibrí, soy una reina, soy... no sé, de todo. Y cuando me tocó a mí, no había pensado que yo también estaba en esa ronda y me encontré diciendo que era soy rojo y rosa. Esta pintura, yo la llamo pintura, en realidad está conformada por varias pinturas, pero se sostiene por un solo clavo. Con un clavo, pum, se cuelga ahí y se sostienen todos los demás cuadros. En 2011 me invitan a mostrar en una galería que ya no existe más, en Abate. Era una galería muy angosta. Y propuse pegateñar las paredes directamente, como la técnica que se usa para pegateñar en la calle, en un espacio público. Y lo que hice fue pegateñar papeles pintados y eligiendo todos los colores que a mí me gustan mucho. Es una marca argentina que se llama Madison, que los nombres son muy buenos. Hasta hay un rosa light o un rosa luxemburgo, rosa chicle. Bueno, unos colores muy interesantes. Y bueno, tomé todos esos, más otros que me gustaban mucho de otras marcas. Y conformé, hice estos 36 afiches. Estos 36 tienen que ver con SMS, Skype, chats en general, streamings compartidos. Con un amigo que estaba en España y era el momento del movimiento 15M. Y en Argentina era una etapa preelectoral como la que estamos viendo ahora, en 2011. Entonces tuvimos muchos meses de diálogo, de intercambio entre cuestiones nuestras personales, super afectuosas y también de compartirnos experiencias en la calle, en el espacio público, todo lo que nos iba pasando entre lo político y lo emocional y lo afectivo. Y también algunas estrategias, cosas en común, puntos de contacto que tenemos todo el tiempo con España. Y bueno, y ahí también el desafío, porque yo tenía que descubrir una pintura. Y entonces elegí el peor lugar, que era el techo. Ya también para liberarme un poco de esta idea de que hay que poner una pintura en un lugar neutro que nunca existe. Porque siempre los espacios tienen de todo. Tienen matafuegos, tienen cartela, tienen un zócalo, tienen una moldura. Bueno, acá se veía el cuadro y de fondo era un despelote de iluminación y qué sé yo. Diseñé esta alfombra que la invitaba a las personas a que se sentaran, se acostaran y me vayan indicando a qué altura quieren ver el cuadro. Entonces me van diciendo más arriba, más arriba, más abajo, como cuando te pica la espalda que ya después ya no sabés bien cómo es. A mí me atrae eso de la pintura. La verdad que no tiene mucho sentido hacer más pinturas. Hay muchas pinturas en el mundo. Pero a mí hay algo en esto que es raro, que con estos modos de montaje se ve todo. Se ve la pintura, se ve el trazo, se ve que es una tela re frágil sobre un bastidor. Se ven los manchitos. O sea, no tiene mucho misterio. Pero algo pasa que la gente sigue teniendo un comportamiento muy particular con cara de que está mirando una pintura. Y yo también lo hago. Y a mí eso me parece súper misterioso y hace que todavía siga pintando. También, bueno, en medio de todas estas preguntas, como llegué a ser lo mínimo, que es mezclar los colores y pintar. Tipo, no más. Bueno, estas son todas las frases. Toda esta instalación... Ah, me olvidé de decir algo. Que esta instalación, pero más pequeña, va a estar expuesta en septiembre en Bolivia. Por eso la estoy mostrando. Arranqué así como muy de repente. Y esta instalación, que es el cuadro suspendido, la alfombra y los 36 afiches, forman parte de la colección del Malwa. Lo que decidí fue que hubiera también una edición que tuviera la mitad del tamaño de los afiches. El afiche es así, gigante. Y ahí pensando bastante en las ediciones de León Ferrari. Bueno, entonces, hay unas pequeñas carpetas para que sean más accesibles y se puedan vender y las pueda tener otras personas, más allá del Malwa. Y bueno, esa serie es con este simbolito de X barra infinito. Y bueno, ya llevé todo. Aproveché esta invitación de Bienal Sur para llevar el rollo de los afiches. Y bueno, se van a montar ahí, pero de otra manera, con otra distribución. Sí con el mismo orden, porque me parece que hay algo en la combinación o en los contactos que tienen algunas palabras, algunas frases con otras. Estas son algunas de las frases. Ya no sé cuáles son las que hice yo, las que hizo mi amigo y cuál es también una combinación. Son ediciones. Son todas como bastante exageradas, pero era lo que estábamos sintiendo en ese momento. O sea, como entre exageración y real. Y algunas tienen que ver con la comunicación, que no era fácil comunicarnos entre nosotros por esta cuestión de diferencia horaria. El sí se puede ir a como de la campaña de Podemos en el 2011. Triste sin dormir. Unir agresivamente no violento. También como una crítica que también se hizo del movimiento, que empezó a haber ocupaciones en las plazas principales de España. Grandes asambleas. Y algunas estrategias, que algunas funcionaban muy bien, y otras también quedó ahí la inquietud a ver qué tan efectivas eran algunas. Pensando también en el gran movimiento contra los desahucios, creo que esas fueron una de las más efectivas. Inspiradas bastante también en algunas estrategias de los 90 vinculadas con escraches en Argentina. Pero bueno, a mí me resuena bastante esto y creo que el feminismo está poniendo como en debate también cómo es esta de ser agresivamente no violentas. Estas son unas imágenes de la asamblea. Eran asambleas masivas, en donde también lo interesante era el modo de comunicación por anillos para que puedan escucharlos del fondo, se iban transmitiendo por aros. Es una canción en medio del divague. No me acuerdo cómo era la melodía. Todo el día sin luz, ahora sin voz. Por lo menos puedes escribir. Eso no se considera voz, ¿no? Acá hablando de Cuáqueros, de Cristina. Acá haciendo como algún tipo de combinación de poder pensar también en el futuro, mezclando un poco de peronismo y autonomía, a ver si eso es posible. Algunos comentarios nuestros entre cosas que me pasaban a mí, cuestiones más domésticas. Estas fueron dos mezclas, dos combinaciones así un poco pícaras entre las barricadas fluidas, también como modos de cómo arribar en el espacio público a través de bailes, de un modo más desorganizado pero organizado a la vez, vinculado con los carnavales, ¿no? Y, bueno, me interesó ahí poner también como el cuerpo, y pensarlo también en el cuerpo mismo como una barricada. Bueno, una de las barricadas también, estas barricadas fluidas, esta es una imagen de uno de los tantísimos que hubo en el final de los noventas, de movimientos o organizaciones de antiglobalización. Y antiglobalización. Y ahí se cruza bastante de vuelta como también estas ideas de tácticas de la frivolidad que habla tanto Márcio Loespósito o Estrategia de la Alegría de Roberto Jacobi. Esto para mostrarles algunas, así como, de dónde vienen algunas cosas. Pero bueno, son 36 afiches. Bueno, acá como está también, así como Tamara en la fascinación por la ropa, pero bueno, en mi caso, en la fascinación por la moda, me interesa mucho. Y, bueno, un momento de crisis con mi pintura, yo no me acuerdo bien qué conexión había entre esa crisis de la pintura y mi ropa, pero el tema es que saqué toda la ropa de mi ropero y la ordené por colores. Y ahí aparecieron cuatro o cinco cuerpos de diferentes colores y también lo que fui encontrando que poniendo una ropa dentro de otra y otra y otra y otra formando un cuerpo. O sea, no es relleno. Todo está hecho por la superposición. Y la superposición también de todas mis vidas. O sea, entre la vida de belleza y felicidad, el under, el boliche, la noche, el taller popular de serigrafía, fábricas recuperadas, el bachillerato trans, Suárez, Rosario Obreu, Farid, no sé, todos los mundos. De ese grupo separé un chaleco y es este chaleco el que me meten problemas con la pintura. Hace que todo el modo de montaje empezó a descolocarse y ahí mis pinturas se volvieron cuerpos y de ahí empezó a haber todo un trabajo mío que sigo trabajando hasta ahora, con muchas derivas, con muchos modos, despliegues y demás, que no traje para mostrar, pero sí para poder hablar un poco de todas las preguntas que me desató este cuadro. De poder pensar los límites de la pintura y poder pensar también los límites del propio cuerpo. Bueno, acá vemos unos ejemplos. Esto es una ropa que, bueno, cuadros que hice con ropas mías, de mis quince. Fue una primera muestra que hice en Isla Flotante, donde organizé por dos colores, elegí dos colores para organizar esta muestra, que era el rosa y el marrón, por todas las razones que pueden llegar a vincular el rosa y el marrón. Y bueno, y acá lo ligué directamente con una acción que hice en la presentación, y ahí nos conocimos con José y también con Claudia Poca. Y bueno, al comenzar la charla, lo que hice fue hacer la perfo, porque la perfo esta también está proyectada en la muestra, pero me parecía que tenía más sentido si yo estaba ahí haciéndola. Y bueno, me puse, no sé, eran más o menos 30 camisetas. Estas camisetas... Estas camisetas... Al comienzo me empecé a poner camisetas del Taller Popular de Serigrafía, un colectivo que fui parte entre el 2002 al 2007. Y después empecé a ponerme camisetas de Serigrafistas Queer, que es el otro colectivo que sigo participando, y bueno, se conformó en el 2007. ¿Esto a qué venía? A ver... Ah, ya me acuerdo. No, acá simplemente era poderles mostrar un poco como el recorrido de qué son esas camisetas. Hasta... Desde el 2007 hasta el 2015, nuestras actividades fueron en el marco de la Marcha del Orgullo, o en las jornadas por el aborto legal, seguro y gratuito, o algunas jornadas también en el día de la despatronización trans. Lo que fue pasando ya en el 2015 es que... Bueno, acá somos algunos, no todas las personas que formamos parte. Nos consideramos un no grupo, no sabemos qué cantidad de serigrafistas queer hay en el mundo. Y lo que nos pasó en el 2015 es que sucedió el travesticidio de Diana Zacayán, una referente súper importante, muy querida, y también era en un momento preelectoral. Y también en un tiempo donde también hubo mucha violencia en el Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata. Nos quedamos sin palabras, sin frases, el tipo de frases y tonos que veníamos ya haciendo, que ahora les voy a mostrar. Y en esta fue como bastante determinante, como de decir, no tenemos nada que decir, y elegimos poner simplemente una imagen de ella, que está gritando a través de la policía al Congreso, en un momento donde no se aprobó la ley en el anexo del Congreso. Esto fue como una foto del 2014. Así que, bueno, me pongo una serie de camisetas y después ya empiezo a ponerme las camisetas de serigrafistas queer. Para poder hacer ese paso entre TPS y serigrafistas queer, elijo empezar con la de Diana Zacayán. En esto, para poner en evidencia que todas las luchas no son luchas aisladas, sino que hay tradiciones, hay intercambios, hay alianzas, hay solidaridades. Y en el caso de Diana Zacayán, bueno, feminista, por el aborto y también muy en conexión con el movimiento piquetero. Bueno, y acá empiezan con una serie de frases, estoy gay, frases que están en el ambiente, somos malas, podemos ser peores, aborto, legal, es vida, pan y torta, lucha, ama, victoria. Ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O, amo a mi mamá travesti. Esta panza es re gay. Esta es una camiseta que es una de las primeras consignas que se hace en Latinoamérica en relación al activismo gordo. Y fue realizada por Nico Cuello, que está acá, ahí. Y esa camiseta fue elegida para ser expuesta en la exposición en el Centro Cultural de España, en La Paz. Bueno, un remesadero invertido. Poder a las vaginas transmasculinas. Todas estas frases son frases que nacen de una necesidad, de un conflicto. Lo imprimimos en espacios muy diversos ya desde el 2015, porque las alianzas fueron muy amplias. Y entonces estuvimos imprimiendo acá mismo, en el Hurondo, en hospitales, en psiquiátricos, en obras de teatro o en teatros, en escuelas, en universidades, en el hall de las universidades, en museos, en la puerta de los museos. Por supuesto, en las manifestaciones también. Y el modo que se hace es que se hacen encuentros, y en esos encuentros las personas piensan un texto y el trazo y el tipo de letras es el trazo que las personas tienen. No son hechas por serias fiestas queer, que no es muy importante que seamos artistas o no. De hecho, hay de todo. No todas venimos de las artes visuales, hay comediantes, maestras de escuela, futbolistas, historiadoras de arte, bueno, de todo. Bueno, acá les comparto algunas fotos de distintos lugares donde empezamos a estar por fuera de la Marcha del Orgullo. Esto es en la Villa 31, en alianza con Fútbol Militante. Acá hicimos una de las frases con Fútbol, que es la cancha somos nosotras. Además, esta frase de Cuerpos Desobedientes Producción Parada la hicimos para el 2016, que se llamó a un paro, que es el primer paro que se hace al macrismo, y fue hecho por nosotras y nosotres. Y si bien entendíamos que se decía la palabra mujeres por una cuestión como también de comunicación, y porque tenía su potencia, creíamos necesario también poder evidenciar que también este movimiento era de lesbianas, personas no binarias, trans y travestis. Y es por eso que lo introdujimos eso en Cuerpos Desobedientes. Bueno, acá hay imagen del paro. Bueno, acá también en alianza con AMAR, con las trabajadoras sexuales, que empezaron una campaña muy fuerte, acá en un intercambio que hicimos con Mónica Benicio, de pareja de Marili Franco, concejal asesinada en el 2017, creo, creo que sí, 2017, en donde vino a la Argentina para poderse encontrar con distintos referentes políticos, distintas agrupaciones, asambleas feministas, LGBT, y también con organizaciones vinculadas con problemáticas habitacionales o de vivienda. Esta fue como una mezcla que está inspirada en una canción que conocimos en Río de Janeiro, y acá lo que hicimos fue extenderlas y hacer una especie de portuñol. Villas son maricas, pretas, las negras, faveladas, bueno, villeres, zapatón, lesbianas. Contra el golpe, con Marielín. Acá, bueno, una imagen que da cuenta un poco como de nuestros cruces de luchas y nuestras solidaridades. Y bueno, y termino toda esta acción, que son 30 camisetas, que no son todas las frases que tenemos, son más de 40 las que tenemos serigrafistas, y termino con un buzo que dice Corpo Traesño. Esta es una frase que hizo Mateusa, una estudiante de arte de la Wersch, en Río, la primera generación de su familia que estudia en una universidad, y súper joven, persona no binaria, y a nosotras nos encantó esta propuesta de poder pensar un Corpo Traesño y corrernos de la idea de lo quid como una palabra que a ella no le era muy propia. Que había algo de lo quid que le interesaba, pero a la vez le parecía que era extranjera. Y entonces, en uno de los talleres que hicimos en el MASPI, en el 2017, que fue la primera vez que mostramos un espacio sin un museo, mostramos nuestras serigrafías, y los curadores se dieron cuenta que nuestro trabajo en sí, la serigrafía en sí, no es mucho. O sea, si no hay también un intercambio, y pasan otras cosas. Entonces hicimos un taller de serigrafía queer, simplemente dijimos eso, para colectivos y organizaciones. Y ahí se vinieron distintos colectivos de todo tipo, de distintas ciudades, a Sao Paulo para hacer ese taller. Así que estas imágenes son de la puerta del MASPI. Y esta es la imagen de Corpo Traesño. A pocos meses, el cuerpo de Mateusa, nos enteramos muy rápido de que estaba desaparecido, y después fue encontrado asesinado en una favela. En su memoria lo estuvimos imprimiendo, a los pocos meses pedimos autorización a la familia, y pedimos si podía estar en nuestro archivo esa frase que nos había gustado tanto. Y cuando fue el Lula Festival acá, que fue pidiendo la libertad de Lula, la Silva, hicimos un festival en Plaza de Mayo, y estuvimos imprimiendo Corpo Traesño en homenaje a ella y a todas las personas LGBT perseguidas y asesinadas en Brasil. Bueno, yo, acá termino. A Mateusa la conocí en el 2017, en una residencia que invitaron, en una residencia que se llama Despina, y bueno, fue un periodo así difícil de poder, porque yo dije, bueno, aprovecho y voy a una residencia y hago moda. Yo quiero hacer moda. Quiero pasarla bien. Y bueno, llegué y era uno, o sea, viajé el 1 de agosto del 2017, y la verdad que fue muy difícil poderme desconectar de Argentina y poder pensar sobre esos cuerpos, esos diseños y demás. Al mes, era una residencia de dos meses, y al mes, un amigo me dijo, la vida se impone. O sea, lo que tenés que hacer es tenés que hacer lo que tenés ganas de hacer, y se acabó. Como que no... Si volvés a la Argentina, no es que algo se va a resolver. Como que... Hay que hacer lo que hay que hacer. Y ahí me fui conectando, fui conectando a todas las personas que conocí en fiestas, en la calle, en manifestaciones, en una casa ocupada, bueno, en distintos lugares, un campamento, todas las cosas que hice el primer mes, que no era arte. Y empecé a pensar ropas para esas personas. Y bueno, y al cierre, Mateusa tenía puesto un vestido que era hecho con trapo de piso, el trapo de piso es de un artista, la obra de un artista, y yo hice el vestido. Y bueno, es el logo, o globo, y decía golpista. Tenía otro que decía temer, y tenía el logo. Y bueno, se hizo un gran desfile, que ahora les muestro el final. Y al final, les sacaba yo un vestido a Mateusa, y con ese trapo de piso, empecé a limpiar el piso, y la gente pedía limpiar el piso. Y bueno, fue una mezcla ahí de locura, euforia. Y bueno, y estas son un poco las... las... las ropas. Las ropas que hice en ese momento. ¿A esto por qué me fui tan lejos? Ah, bueno, porque esto tenía que ver con el final de ese buzo que me puse en esta perfo. Y bueno, cuando termino con un cuerpo así enorme, digo, hablar de amor al interior de la rígida cultura política de los movimientos sociales, y en el ambiente cool, y en la última del mundo del arte, resulta siempre incómodo. Y ahí me las empiezo a sacar. Hasta quedar desnuda. Y terminé. Gracias. 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 Gracias.